Radio TV.mx, la nueva forma de ver la radio. Radio TV.mx, la radio TV. Radio TV.mx, la radio TV. Radio TV.mx presenta. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y en este día lluvio, bueno, llevan como cuatro días lluviosos. ¿Cómo está mi justiciara? Ay, me siento muy malo hoy, Mariana. Bueno, aquí estoy echándole todas mis ganas y todo mi corazón. Mi justiciara se fue y se comió unos tamales que le cayeron. Sí, qué barbaridad. Tengo como temperatura, tengo frío. Bueno, a lo mejor con unos tequilas y otras cosas se me quita. Un buen mental. Pero bueno, en este momento, este, ¿puedo saludar a mis mujeres? Sí, mi justiciara, claro. ¡Qué hermosas mujeres! ¿Cómo están? Buenas tardes. Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame pronto y de soylajusticiera.g. ¿Y por aquí está Vero? ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, aquí con mucho frío, pero con mucha actitud, como siempre. Ya sé, demasiados días lluviosos todo el tiempo. Y justiciara, ¿por qué no nos invitó, por lo menos, de los tamales? Bueno, qué bueno, no, porque darían tan mal. No, porque de lo que me pasó. Sí. Ay, justiciara. Y ahora hasta se me dividió el corazón, fíjate. Por poco y no llegue a la justiciara. Tiene que estar fuerte para todas las mujeres que te necesitan. Mira que para que te diga yo, no me siento bien. Se necesita. Se necesita que esté yo. ¿Y ese cuento de su corazón hay que ocurrir? Bueno, es que... ¿Por qué? Lo que pasa es que me sentí tan mal que, bueno, me expandí con el... No creía yo que mi punto G iba a aguantar el día de hoy. Como estoy, entonces lo expandí hasta aquí atrás. Entonces decidió ponerlo ahí. Ponerlo ahí porque ahí está, pues... Ah, yo pensé que como se sentía mal, tenía que tener como que otro... Sí, otro punto. Otro punto. Sí, ves que este lo sentí un poco débil. Un poco débil. Por eso puse el de allá atrás. Es que aquí me dice Gris, que el punto G es la respalda. La respalda. Sí, y en la espalda también. En la espalda. Oigan, pues yo quiero mandarle muchos saludos a Gaby de Shirley, que como siempre, miren qué bonitos aquí tú me mandaron. Qué bonito. Ay, muy guapas, Mariana. Y mis blusitas estas que son muy lindas. Tengo de todos los colores, no saben qué maravilla, porque te sacan de cualquier aprieto. Entonces, muchas gracias, Shirely. Además, se ven gracias a Gaby. ¿Qué pasó con Shirely? Perdón, es que hoy tuve un contratiempo. Entonces, también ando un poquito, la verdad, como enferma. La garganta. La garganta. Entonces, no lo enseño aquí, pero traigo un abrigo hasta acá, porque sí, ya tengo un poco de fiebre. Eso fue después de tu mudanza. Eso fue, yo creo que de tanto... De tanto nervio. El cuerpo ya como que se va relajando y como que... No, es que el problema, el problema de Vero fue que no pensó en el futuro. Se quedó aquí y en el ahora. O sea que tienes razón, Mariana, tienes razón al regañarme. No pienso en el futuro, no pensé todo lo que venía y gasto... Por eso sé, estrés y todo y que siempre te presiona y que no cuentas. ¿No cuentas? Claro. Por eso hay que... Para que eso te ayude a pasar esos momentos, un buen tequila, que ese no va con hielo. ¿Empezamos con el tequila? Sí, claro. Porque seguramente para relajarte tomaste cosas con hielo y ve lo que te está pasando. No, mi justiciara, aquí lo que se tiene que hacer es pensar en el futuro. Sí. Por eso. ¿Y hoy? Con los tequilas no, mi justiciara. ¿Cómo no? Yo pienso muy bien en el futuro. Con el tequila te ayuda a pensar mejor. A visualizar. Sí, porque me relevo. Sí, puedes ver las cosas así desde acá arriba y decir, ah, aquel, digo, aquello, esto. Desde otra dimensión. Desde otra dimensión. Claro. Por eso. Bueno, es que todo va en conjunto. Pues sí, y hoy vamos a hablar precisamente del futuro. Y aquí tengo una lista de pasos que me encontré para pensar en el futuro. Son muchos, pero bueno, les voy a leer como los más interesantes. Todos debemos de pensar en eso. Exactamente. Vean, todos tenemos que, yo sé que el aquí y el ahora es lo que, pues lo más importante finalmente, porque como bien dicen, no hay que pensar en el pasado, ya lo pasado, pasado. Ni tampoco hay que presionarse por el futuro, pero sí creo que tenemos que tener alguna planeación, que no nada más nos vamos a aventar como el borras y decir, pues nada más estoy aquí ahora y pues que si pasa no pasa. Y alguna seguridad, ¿no? Cuando hay una familia, cuando hay hijos, eso es básico, porque bueno, estando uno solo, aún una sola también tendría que hacerlo. Pero ni siquiera, pero ni siquiera, sí, como dicen, lo tienen que hacer, porque ni siquiera estando solo, pues finalmente va a llegar un momento en que uno deja de trabajar, en que uno ya no tenga la edad para estar activo. El tema de salud, por ejemplo. El tema de salud, por ejemplo. Y más los que somos padres, tenemos que proteger a nuestros hijos, porque no sabemos. ¿Qué vaya a pasar, no? Porque no vamos a durar para siempre, ¿verdad? Y no tienes la vida comprada, no sabes en qué momento cambia el destino, ¿no? Exactamente, pero déjenme leerles aquí los puntos que tengo. Dice, determina lo que tienes que planear o para lo que quieres prepararte. El futuro es un lugar muy grande con muchas eventualidades, pero hay probabilidades de que quieras tratar con una situación, problema u oportunidad específica. Define esto lo mejor que puedas. Entonces, lo primero es visualizar hacia dónde voy y qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar. Sobre todo cuando tienes una edad que empiezas con este rollo de... Los achatas. Acabo de salir. No, no, no. Yo pensé que los achatas. Sobre todo el tema del trabajo, ¿no? Sí, el tema del trabajo. Cuando acabas de salir de la universidad y tal, entonces dices, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? Digo que siempre hay un futuro, pero digo, empezando por este futuro de hacia dónde voy, ¿no? Y empezar a planear tu vida. Porque aparte, pues nadie tiene que comprar la vida y uno nunca sabe lo que puede pasar. Y creemos que nunca nos va a pasar. Claro. Y en qué momento pueden pasar las cosas, ¿no? Este, nosotras, pues como ya saben y como lo hemos dicho mil millones de veces, somos mujeres divorciadas, que uno no se casa para divorciarse, pero que de pronto pasan estas cosas, ¿no? Y tienen uno que estar preparado. Fíjate, yo tengo un caso de una persona que con tres hijos, ¿no? Y este, el señor viajaba mucho, gente de dinero, pero bueno, viajaba mucho y un buen día, esto, el señor se muere en la carretera, ¿no? Bueno, la mujer, los hijos, y aparece otra señora. Con otra familia. Con dos niños, donde él le había dado el seguro a ella y a los niños. Y ve qué sorpresa de la vida. Y la mujer primigenia, que era que tenía los hijos grandes, esos, se quedó en la calle. Yo, yo tengo un caso muy parecido de una muy, muy amiga mía, por cierto, le mando muchos besos hasta Guadalajara. No digo su nombre, pues, para protegerla, pero ella sabe quién es. No soy yo, ¿verdad? No. No, está en Guadalajara. Está en Guadalajara, la quiero mucho. Es cantante, por cierto. Saludos a la amiga María. Este, que así fue. Se, se, ella tenía una hija, él era un empresario muy exitoso, y de pronto tuvo un accidente, él en automóvil con la amante. Y él no tenía resuelto todo el tema del testamento, ni de sus bienes, ni nada. Él estaba en sociedad con sus hermanos, y la dejaron en la calle. En la calle. Con una niña de siete años, cuando ella nunca había trabajado, porque siempre había vivido expensas del marido, como se acostumbraba antes, o como, de pronto a veces todavía se acostumbra, pero más, este, hace unos años. Entonces, ella nunca había trabajado, y de pronto se encuentra en esta situación, no sabe ni qué hacer, ¿sí? No sabe ni qué hacer, porque no estaba preparada para estas cosas, ¿no? Y pasa eso. Entonces, una es el dolor del accidente. La pérdida. Claro, del accidente, la pérdida, el tema del amante. El enojo. El enojo. Y otro es el tema económico, que fue bien fuerte. Claro. Este, para ella poder salir adelante, gracias a Dios. Que no tenía una seguridad. Gracias a Dios. Y por eso las mujeres sí deben optar. Claro. Y deben de profundizar ese tema con el marido o la persona que vive. Digo, finalmente salió adelante, y hoy está muy bien, pero, pero se las vio muchos años. Muy duro. Porque, porque, precisamente porque nunca pensó en el futuro, y porque muchas veces pensamos que las, claro, creyó, y muchas veces pensamos que las cosas siempre van a seguir igual. Así es. Y que la vida no va a cambiar, y que no tiene estos sub y bajas que de pronto te dan. Y no puede cambiar en segundos. Claro, que te puede cambiar en un instante, ya sea por un accidente, ya sea por una pérdida, ya sea porque. Una falta de empleo. Falta de empleo, ¿no? Entonces, de pronto uno tiene, como que dices, pues ahí voy, ahí sigo, y estoy bien, y estoy a gusto. No, hay que prevenir. Y este rollo de no prevenir, de pronto te pone en situaciones muy fuertes, como las enfermedades también, ¿no? De pronto dices, pues estoy sana, y llevo toda mi vida sana, gracias a Dios. Claro. Pero uno nunca sabe, este, hasta qué momento puede seguir esta, pues esta estabilidad, ¿no? De cierta manera. Entonces, hay que estar preparados. Y tenemos una invitada que nos va a hablar precisamente de esto. Este, pero antes vamos a nuestras redes sociales. Arroba Enamoradas TV. En Twitter. Y en Facebook, Te Locas Enamoradas. Y por ahí salen nuestras redes sociales, Gris. Este, vamos a ir un pequeño corte, y ya regresamos con esta mujer experta en planear el futuro. No se vayan, porque de verdad es bien, bien importante, este, pues prevenir. Más vale prevenir que lamentar. Ya regresamos. Locas Enamoradas. Radiotv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx Deja que la imagen alcance tus oídos. ¡Gracias! 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 Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Locas enamoradas Ah, pues ya regresamos Este, me agarraron aquí Hablando detrás de cámaras Pero bueno, pues aquí tenemos a nuestra experta Invitada, Ulrike ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Muchas gracias por la invitación No, pues muchas gracias por estar aquí Ella es licenciada en Derecho Y precisamente trabajas ahorita En Seguros Es correcto, yo estoy ahorita elaborando en una promoción Que se llama Cutsor Ajá Y nosotros trabajamos directamente para Seguros Montre New York Life Ajá Llevamos ya 15 años Somos este, de las promotorías más grande De nivel nacional en Seguros Montre New York Life Ok Oye Ulrike, y a ver, platica Precisamente estamos hablando del tema este De la seguridad este Y pensar en el futuro Y bueno, definitivamente tener seguros Me parece que es una de las cosas Hoy por hoy Más importantes que debe tener Una mujer Que ya no tenemos El tema de El matrimonio para siempre O de la mujer ya no trabaja ¿No? La mujer depende totalmente del hombre Ya, ahora Hemos evolucionado mucho Hemos cambiado mucho Y todo esto Como dije Ha evolucionado Ha cambiado Y ha hecho que la mujer Cree ¿No? De crear Su propio camino Y este Y pues tiene que pensar En el futuro ¿No? Sí, claro Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso Y sí quisiera Como que empezar un poquito Antes de los seguros De hecho yo también Soy una mujer divorciada Yo soy casada por segunda vez Muy contenta Fíjate que ella sí tropezó Con la segunda Ella sí Ella sí Que ninguna Nos animamos a tropezar Con la segunda ¿Cómo no me justicieras? Yo ya tropecé con dos Yo ya voy por la tercera ¿Cómo le hacemos? Pero lo que quería comentar Que creo que tú dijiste Hace ratito Que es muy cierto Cuando uno ya A lo mejor se tropieza Con su primer divorcio Y uno al menos No está acostumbrado a trabajar Y luego también En una cierta edad Incorporarse otra vez Al área laboral No es fácil Entonces lo que yo sí Le recomiendo mucho A todas las mujeres Incorpórense lo más rápido posible A la economía activa De nuestro país Es sumamente importante Después vamos a Hablar con los seguros También que también Es muy importante Pero de verdad Lo veo con mis amigas O sea Amigas que Perdóname Le dejaron plantado Por la más joven Más bella Y bueno Ya no tienen Con todo y los hijos Con todos los hijos Y después tienen las pedias Y después tienen las pedias Y dicen Pues ya tengo 40 años 44 años ¿Cómo trabajo? ¿Dónde me regreso? Nunca he trabajado ¿Dónde me voy a colocar otra vez? Etcétera, etcétera Entonces la verdad Es muy triste Y pasa muy seguido Muy Le puedo decir Que de los que yo conozco De mis amigos O sea Todos están divorciados Es muy triste Pero es la realidad Y hay que ubicarnos En la realidad ¿No? Entonces yo creo que Si uno de mis consejos Los principales para empezar Hacer cuenta es Chicas Pónganse la pila No se quedan en sus casas Hagan negocio Aunque sea No descuidan sus hijos Para nada Por ningún motivo Pero hay muchas cosas Que podemos hacer Para tener esa entrada Que necesitamos cada mes Para nuestros gastos Y que cuando ya sucede El momento Si llegaría a suceder Que nos dejan plantar Así es O nos mandan directamente A la chingada Como se dice Así es ¿No? Estar preparados Estamos preparados Sí Exactamente Y vamos con el frente en alto Y vamos por lo que sigue Pero sabes que pasa mucho Elrique Que de pronto Esta ¿Cómo se puede decir? Esta manipulación O más bien Querer tener el control Y este machismo De los hombres Exacto Muchas veces Aunque tengan carreras ¿No? Porque yo tengo Muchas amigas Que son abogadas Mercadólogas Este Y no ejercen Y no ejercen Pero también un poco Por el tema de Se casan Y los hombres Pues no las dejan trabajar Es bien fuerte Pero pasa Hoy también se deja Estamos todavía En el siglo XX O sea No puede ser Que Que no O sea Que en estas épocas Hoy por hoy Hay muchas mujeres Que porque el marido Les dice No te preocupes Mi reina Vas a tener la vida Resuelta Yo te voy a dar todo No vas a necesitar nada Tú no necesitas trabajar Tú vete al club Con tus amigas Claro Porque es una manera De controlarlas Y es como tú dices Al rato A los 15 años De matrimonio Ya que la mujer Tiene 40 45 años Perdón Este Le da una patada Por la espalda Exactamente Dejó de trabajar Porque salió directo De la universidad O a lo mejor Trabajó uno o dos años Pero dejó totalmente El trabajo Y entonces Empiezan con estas situaciones Que dicen Y ahora ¿Qué hago? Claro ¿Y ahora qué hago? Porque ya ni siquiera Estoy dentro del mercado ¿A dónde me voy? Exactamente Y entonces se ponen a hacer Pasteles Y entonces se ponen A vender ropa Es en el mejor de los casos En el mejor Claro Mira, ese es en el mejor de los casos En el mejor de los casos Tienes toda la razón Yo creo que También se debe mucho Al machismo mexicano Perdóname a todos los hombres Que me están viendo Escuchando Perdóname Pero así es Sí existe todavía Entonces Yo creo que Hay que ser muy despierta ¿No? Ser autosuficiente Es totalmente básico ¿No? En esos días ¿No? Y las buenas noticias A todas las mujeres Que están escuchando Viendo Hay oportunidades Es cuestión Que uno quiere Hacer las cosas Mucho tiene que ver Con actitud Este En el sector asegurador Estamos buscando Bueno, yo les invito A todos que quieran Trabajar conmigo Bienvenidos Ah, ya ven Ahora ya Hasta aquí tenemos Contrabajo Venir conmigo Yo feliz de la vida Creanme Que el sector asegurador Fíjate que también Es muy interesante Pero hay muchas mujeres Divorciadas Y además No solamente Divorciadas Pero mujeres En cuestión De que el papá No aporta nada Y entran a vender seguros Y sacan adelante A sus familias Tengo una amiga Que tiene tres hijos El papá no paga Un peso Y ella le paga Las mejores escuelas Casi de aquí De Ciudad de México Y el otro contento No Feliz Porque no va a estar pagando Lo que te quiero decir Que ella gana suficiente Para mantener toda la familia Y autosuficiente Entonces La verdad Yo creo que De las pocas careas De verdad No podemos tener Un crecimiento Muy importante Podemos ganar Muy buen dinero Y además Un tema que es muy importante En cuestión de seguros Para nosotros mujeres Es que son horario flexible Que alguien me permite Dejar a mis chiquitos En el guardería Claro Porque esa es otra Que Tienen esa facilidad Que las tocas dobles Como mamá Dome trabajo Que desgraciadamente Muchas veces Cuando te encuentras En esta situación Del divorcio Que ya no trabajaste Durante 15 20 años O 10 años O lo que sea Este Pues sí Pero también tienes hijos Entonces ¿Qué haces con los hijos? Exacto ¿No? Porque ¿Quién los va a cuidar? Que es otra cosa Bien mal entendida De los hombres Porque muchas veces Yo he escuchado a hombres Que dicen Pues ponte a trabajar Así ¿Y quién va a cuidar a mis hijos? ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Claro ¿Quién va a criar a tus hijos? Sí, tienes razón Porque hay las dos partes El que ¿Por qué no trabajas? Ponte a trabajar No seas floja O el otro que dice No, no trabajes Porque no trabajas Bueno, eso es un tema De manipulación de siempre Primero dicen que no Y luego Y luego dicen ¿Sabes qué? Ahora ¿Por qué no te pones a trabajar? Entonces la mujer Está en ese arranque para atrás Y arranque para adelante Bueno, ¿qué hago? ¿Me pongo a trabajar? O sea, la van manipulando A tal grado Que no tiene decisión Exactamente No tienes decisión Claro Y la verdad Nos manipulan Perdóname también otra vez Los hombres Pero sí nos manipulan Por el dinero Y eso no es nada bonito Y yo lo he vivido Y no es nada bonito Y no se vale Sí, creo que todas las que estamos aquí Por eso yo manipulo Todo el tiempo Ahora soy yo ¿Y usted qué es lo que manipula? Bueno, muchas cosas Por eso voy a hablar ahora bien con ella Porque necesito asegurar ciertas cosas Ah, ok Sí, bueno Yo me imagino que se puede asegurar todo por partes, ¿no? Sí La parte sí Claro Sí, lo podemos hacer Y yo manipulo Ah, sí Ahora ya me cambié Soy yo la que manipulo ¿Y qué va a asegurar mi justicia? ¿Para qué pregunta? Si le lo digo Después se va a poner a decir Ahora Bueno, primero Primero voy a asegurar mi punto G Ah, sí, claro Muy importante Es para tu felicidad Claro La verdad Primero miro Sí Ahí vas a empezar Y después aseguro la otra contraparte, ¿no? Sí Lo que viene Sí Para tenerlo firme Para poder tener el punto G Para poder tener el punto G Y que el punto G funcione Entonces, ¿verdad? Sí El aseguramiento de todo Todo se acomoda Completito Todo se acomoda La justicia si piensa en todo Por supuesto Sobre todo en eso No voy a hacer que de pronto ya Pues ya como le hacemos ¿Por qué crees que estoy así como enferma? Porque pues No, mi justicia Eso sí no puede pasar Las cosas hay que este Sí, no Pero Yo te quiero agregar ahí Fuera de broma ahorita Este de verdad También he visto Con mis amigos Que ustedes también O sea ¿Cómo se manipulan por dinero? Sí O sea El hombre un día despierta de malas Sabes que no te doy Ni siquiera para el súper Ni nada Y un caso Que yo he bebido O sea Así de ese grado Que la señora tenía que ir a pedir Al administrador dinero Para comprarse leche Qué barbaridad Y estamos hablando de un Alto nivel socioeconómico Qué barbaridad Entonces viene la pregunta ¿Queremos vivir así? Sí Fíjate Hay una señora amiga Una doctora amiga Que tiene cáncer Entonces Esto Tiene tres hijos Ya tiene muchos años De divorciada Y le encuentran el cáncer El año pasado Bueno A finales del año pasado Y está con las que ¿Sabes qué hizo el hombre? Le quitó la Este Gastos médicos Los gastos médicos Y la Este Y el El gasto que le daba A ella Sí, claro O sea A los niños sí les pasa Y la mujer está En lo que ¿Por qué? Porque no previno Por eso que estamos hablando ¿Y qué creen? Que es culpa de nosotras Por supuesto Claro que es culpa de nosotras Y además ¿Cuántas mujeres aguantan A un hombre también Que las trata mal y todo Por lo económico ¿Cuántas amigas la verdad No conocen? Ah, claro No, yo estoy En mi zona de confort Claro Sí, claro Pero después Es económico Pero como dice Como dice Ulrike Yo estoy totalmente de acuerdo ¿De quién es la culpa? De nosotras De nosotras Pero también entramos Como una zona de confort De nosotras Y te voy a decir que Ulrike También tiene que ver Con la educación Porque finalmente Sí vivimos en un país machista Sí vivimos en donde En un país En donde pronto te dicen Pues tú estudia Mientras te casas ¿No? Sí, claro Donde no le dan Donde no le dan las herramientas Suficientes a la mujer Porque bueno Sí te pagan una carrera O te dicen Tienes que estudiar Y sacar una carrera Pero de pronto sales Al mundo Y dices ¿Qué hago? Yo ahora qué hago Y entonces es Ah, pues me tengo que casar Claro, claro Y me tengo que casar bien Y después es Ah, pues tengo que tener hijos Pero el tema del trabajo Creo que hoy por hoy Este, como decía anteriormente Ya hemos evolucionado Pero todavía nos falta mucho Sí Todavía nos falta mucho Y todavía Tenemos que Nosotras que somos mamás Tenemos la responsabilidad Precisamente De inculcar Sobre todo A nuestras niñas Porque finalmente Los niños en ese aspecto Creo que Ya lo traen Ya lo traen exactamente Pero inculcar a nuestras niñas Que sean independientes Que no piensen En el matrimonio Como una solución De vida Como un negocio Exactamente Ni como una salvación Ni solución de vida Porque no lo es Porque uno nunca sabe Primero si se va a casar Segundo Si el matrimonio Va a funcionar Claro Y tercero Hasta dónde va a llegar ¿No? Entonces Tenemos que Preparar nuestras hijas Como dice Zulrique Y qué padre Que haya este tipo De oportunidades Y qué padre Que se acepte a la mujer Porque no También eso es otra cosa No en cualquier trabajo No en cualquier trabajo Aquí al contrario Tenemos de súper ventaja Ser mujeres Porque obviamente Cuando estamos hablando De seguros Hablamos de temas Muy delicados Hablamos de fallecimiento Invalidez Accidentes Cosas desagradables De la vida ¿No? Entonces Las mujeres Tenemos como una sensibilidad Especial para esas cosas ¿No? Si por ejemplo Yo también quiero vender Una póliza A veces para mí Es más fácil Ponerme el zapato De mi cliente ¿No? Porque tengo esa sensibilidad Por supuesto Y los hombres No me entienden mal También venden muy bien No me entienden mal Pero es la parte más mercantilista Del tema No Y aparte el tema Te voy a decir Este También tiene que ver Con este Sentido Y maternal Ah por supuesto Y de protección Porque no nada más Es protección Hacia los hijos Las mujeres Tendemos a ser Como las madres Hasta los papás Nos preocupamos más De mis papás De mis papás Somos como que Planeamos más Exactamente Y lo bueno También Quisiera agregar Obviamente Es que nosotros No tenemos Tanto Distincción De edad Por ejemplo También Vienen A nuestro sector Chavas Recién Saludatec De Monterrey Tenemos señoras Que quieren Justo Lo que estamos Ahorita Platicando Necesitan Tener ingresos Necesitan Incorporarse Otra vez Al ámbito laboral Entonces Pueden ser 40 años 50 años ¿No? Sin experiencia A veces Pero a lo mejor Tiene un mercado ¿No? Tiene a quien dirigirse Tiene actitud Y tienen ganas Si me explico A salir adelante Híjole ¿Cómo que les puedo decir? ¿Cómo tiene que ver La actitud Cuando uno quiere hacer Por supuesto Por ejemplo ¿Qué es lo que más Necesitan Para tener un buen Un buen asesor? Sí Exactamente Hay varias cosas Este Vero Que necesitamos Tener Pero te puedo mencionar Algunas cosas Que es importante Pero proactividad Es muy importante ¿No? Ciertamente Tiene un cierto visión Yo diría también Ser ambicioso Claro No es malo Ser ambicioso Ambicioso En México A veces dicen No es malo Ser ambicioso No es malo Si yo quiero este coche Lo quiero este coche Quiero este departamento No es nada malo ¿No? Y yo creo que también La actitud Con que me enfrento Las cosas Es sumamente importante Puedo lograr milagros Si mi actitud Es correcto Y soy dispuesto A aprender Y también Lo que sí hay que mencionar También En los sectores Seguro Hay que tener Una alta tolerancia A la frustración Porque muchas veces Le van a decir que no Le van a decir que no Le van a decir que no Exactamente Muchas veces recibimos el no Y a veces nuestra venta Empieza en el sexto no ¿No? Claro Pero ¿Sabe qué? La sensación cuando logra A lo mejor colocar esa póliza Y de verdad Dios no quiere tocar aquí Madera Que le pasa algo Pero si le llega a pasar algo Decís ¿Sabes qué? No te preocupes Aquí estoy yo Aquí estoy Entonces es como se dice Priceless O sea no tiene precio Claro Pues vamos a una pequeña pausa Otra vez Nuestras redes sociales En Twitter Arroba Enamoradas TV Y en Facebook De Locas Enamoradas Este No se vayan No tardamos nada Y vamos a seguir Hablando mucho más Del futuro Y viendo opciones Porque hay muchas Créanme Muchas opciones Para asegurar El futuro Nuestro Y de nuestros hijos Ya regresamos Locas Enamoradas Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX No te la No te la No te la Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Locas enamoradas Oigan, de eso te puedo decir Aquí Mariana confesándonos sus cosas Y la justicia apoyándolas Aquí la única que voy a confesar es a Ulrike Porque quiero que me cuentes ¿Cómo empiezas y qué pasa en tu vida? Que, este, pues ahora estás, ¿dónde estás? Que me da mucho gusto, pero bueno Claro que sí ¿Qué pasa? Tú sales de la universidad A ver, cuéntanos tu historia Yo salgo de la universidad, estudié en Noruega Soy de Noruega, pero bueno Ya tengo, este, muchos años de vida aquí en México Ya soy más chilanga que ahí Ya está grosería Ya está grosería Hablo más, está grosería, ¿no? ¿Y una? Sí Sí, muchas groserías, ¿no? No, fíjate, entonces, este Obviamente yo como cualquier, este De lo que estábamos hablando hace ratito Empecé, tenía mis hijos Cuidaba a mis hijos Y dejas de trabajar en ese momento En ese momento, hace cuando Yo tenía mis trabajos antes Cuando estudiaba, cuando así En ese momento no trabajé Y se puede decir que vivía como una burbuja, ¿no? Claro Y esa burbuja, la verdad, no es tan padre Esta jaula de oro ¿Y la verdad? ¿Qué cansa? Lamentada jaula de oro Yo la verdad, ¿no? Siempre digo, con todo respeto también Siempre le digo eso Pero como que iba a desayunos, ¿no? Y era como los temas, este Muy vacíos Muy vacíos, ¿no? Como que Ay, qué bolsa traes Ay, qué siento ¿A dónde te fuiste de vacaciones? Oye, qué reloj es que traes en tu mano ¿Dónde lo compraste, no? Y yo así como que Ay, no, sí Como que eso no es ¿A dónde se van a ir en verano? Sí Entonces de cuenta que Yo empecé también a ver Que mi primer matrimonio Empieza como que Pues tener un A lo mejor no el giro que yo quería, ¿no? Estuve casada muchos años ¿Él era mexicano? Bueno, es Más bien, es muy mexicano Ajá Y este Entonces, este Dije, no me tengo que hacer otra cosa Entonces yo hablo varios idiomas Así fue que empecé a trabajar Otra cosa que hago ahorita Es totalmente otra cosa Entonces dije, no, yo hablo muchos idiomas Me puse a estudiar Y como le digo yo Mi mexicano en chinga Ajá La carrera rapidísimo Porque le hice la mitad del tiempo Si ella se cuenta Dije, no, yo aquí voy Pero rápido Y como yo podía pagar Pues ya voy, ¿no? Claro, claro ¿Todavía casada? Sí, claro Antes ya se estaba preparando la mujer Sí, estaba preparando Entonces empecé yo a hacer cuenta Ella sí piensa en el futuro Exacto No encontraste resistencia Ulrike ¿No encontraste resistencia Cuando decidiste estudiar? No, no, no No, no hay ningún motivo Al contrario Yo creo que me hubiera gustado Que yo trabajara antes Yo creo que sí Pero al mismo tiempo Como que no quería Porque mis hijos estaban chiquitos Y él viajaba todo el tiempo Entonces yo no sé quién lo cuidaba Bueno, etcétera Ya saben No era el momento No era el momento Entonces empecé a ir a mí Como a mi propia empresa Entonces este Ese fue muy gratificante ¿De qué idiomas? Sí, no Empecé a traducir Y también a interpretar Porque hablaba yo cuatro Bueno, hablo cuatro o cinco idiomas Entonces fue algo muy gratificante para mí Porque como que pudo comprobar para mí misma Que podía Primero Tuvo que conseguir clientes ¿No? Luego tuve que hacer trabajo Que ya podía hacer Tuvo que hacer facturación Todas esas cosas La manera que me pagaban Hacer todo perfectamente bien Y como que hábitos ¿No? Hábitos de trabajo Y así fue Y este Y luego Tuve la fortuna también De ya conocer a mi segundo esposo Que Pero, espérate A ver ¿Quieres cargar bien? Ok, ok ¿Ya te vas divorciado? No Ahí no No estuve trabajando varios años así La verdad me iba muy bien Y también este Era algo muy cómodo Porque yo dominaba mis horarios ¿No? Y además trabajaba yo mucho para extranjeros Entonces el peso En comparación del dólar El euro Me iba muy bien Pero dime una cosa Pero emocionalmente Y tu relación matrimonial ¿Tú ya veías venir El divorcio? Sí, yo venía Venir el divorcio Dije yo me tengo que empezar A preparar para algo Y tener algo de dinero Quizás lo viste desde el principio Porque de alguna manera Lo comentaste ¿Verdad? No, no, no Que no era lo que realmente Hubieras esperado Lo que pasa es que Creo que cuando también Estás casado Como casada muchos años Con nosotros Como hemos estado Se va cambiando las cosas ¿No? Sí, eso sí Y a veces hay parejas Que lo superan Esas malas Etapas O malas rachas O parejas que no Entonces se puede decir Que sí Lo voy a venir Y dije No, pues me tengo Que poner la pila O sea Y imagínate Yo de Noruega Y no trabajar Y entonces me va Habla mi mamá Y me dice Hijita así como ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? O sea Say hello ¿A dónde? A moverse ¿No? Entonces pero yo estaba Lo confieso En la famosa burbuja Que vamos al club Jugamos del golf Luego vamos a hacer La tarde con los niños De la natación Y luego El costoso A las niñas Sí, hace las uñas ¿No? Entonces así Muy cómodo Pero realmente Es un poquito vacío ¿No? Digo ¿Un poquito? Un poquito Bueno, perdóname Digo porque Igual la mamá Que lo disfruta mucho Pero yo pienso Que sí Sí deberíamos Combinar los dos roles ¿No? Yo creo que sí Es importante Buen ejemplo Para los niños también Exactamente Como decías tú Muy importante Hacer ratito ¿No? Y entonces Encuentras a Entonces Hace cuenta Yo ya conozco Lo que es Mi segundo esposo Y yo la verdad No pensaba Empezar a trabajar Para él Para nada Ni para él Ni con él Ni con nadie más Hace cuenta Yo estaba La verdad Muy a gusto Con mi empresa Me iba muy bien Hace cuenta También es importante Nos queremos Comprarnos esas cosas ¿Sí o no? Claro Sí Entonces Y yo creo que Él vio como aptitudes En mí ¿No? Que sabes qué O sea Vente conmigo a trabajar Y decía No vente Vente Y yo decía No, no, no ¿Para qué? No es bueno eso ¿No? Pero total Ya llevo años Trabajando con él Él me deja hacer Mi trabajo Estoy muy contenta Yo hago Bueno Aparte que estamos En el sector asegurador Que es Un crecimiento total Entonces La verdad Estoy muy feliz También tengo Cédula de agente Puedo vender pólizas Recluto también Recluto a otros asesores Gerentes de agencia Y la verdad Es un negocio Que deja dinero Pues ya ven Muy buen negocio Para que no dejen De venir a verme Estoy aquí cerca Todo es esfuerzo Sí, claro Esa actitud Que tú dices Tienen que decidirse Porque las cosas Del cielo No caen No caen La ambición La ambición Te jala Tocar puertas Hay que tocar puertas Y como dice Elrique No hay que quedarse En la zona de confort Porque uno nunca sabe Cuánto puede durar Y cuánto no Exactamente Entonces hay que estar Siempre preparadas Para lo que pueda venir Y hablando precisamente De preparación Para lo que pueda venir Ahorita Este De unos años para acá Creo que se ha abierto Mucho el tema De los seguros Muy Este Específicos Enfocados Enfocados Hacia la mujer Claro ¿No? Yo me he encontrado De hecho Yo sí creo Yo sí soy de la cultura De los De los seguros Y este Y yo por ahí tengo Un par de seguros De estos De que son como Un poco inversiones Exactamente A diez años Voy a recibir un dinero Pero mientras tanto Estoy asegurada Con todos estos temas Del cáncer Digo Toco madera Pero nunca sabe Lo que puede pasar Sí, claro Estos seguros especiales De cáncer ¿Nos puedes hablar Un poquito de esto? Claro que sí Nosotros contamos Con varios productos Muy interesantes Pero un producto especial Que tenemos Diseñado especialmente Para la mujer Se llama Vida Mujer Y la verdad Es una chulada La verdad La vendemos muchísimo Es justo lo que tú Estás hablando Preveniendo las enfermedades De la mujer ¿No? Viene como en dos versiones Uno es en ahorro Hace cuenta Como tú dices Voy aportando Tengo mi suma segura Voy aportando Y bueno En 20 años A lo mejor es mi plan Depende cuánto contrato Mi plan Tengo un retorno De mi inversión Más un rendimiento ¿No? Muy bien O también tenemos Otra versión Hace cuenta Que pago Un cierto cantidad De años Entonces Hace cuenta Dejo de pagar Pero tengo Protección vitalicia Hasta los 99 años Con mi seguro Yo no vuelvo a pagar Nada más Pero sigo con mi protección Es una maravilla De producto Pero bueno ¿Qué te puedo decir? Tenemos productos También muy interesantes En cuestión de inversiones Tenemos en ahorro Retiro Retiro Eso es muy importante Todas esas cosas Entonces ahorita Estamos Nosotros estamos Como muy contentos Porque Allá afuera Como que la economía Está un poco contraída ¿No? Sí se puede decir Parece que sí Y el sector asegurador Crece como cuatro Es la economía nacional Entonces nosotros Estamos teniendo Un crecimiento bárbaro ¿No? Donde vemos Que la gente Sí es más consciente La gente quiere prever Su futuro Y quiere crear Un patrimonio Como está viendo La situación Exactamente Trata lo que dijiste Tú hace un rato Exactamente ¿No? O sea vamos avanzando Con la cultura En absoluto Yo creo que también Tiene que ver mucho Con globalización Internet Todas esas cosas Todo lo que se oye Y se lee Pero sobre todo Y con los desastres También que han pasado El desastre que pasa todo Tanto económicos Como naturales ¿No? De pronto También Que estaba Como hablamos Toda esta incertidumbre No nada más respecto A tu situación Este laboral O de pareja Sino de pronto Las economías Se colapsan Y entonces de pronto Hay No sé Cuántos este Porcentajes de despidos Impresionantes Entonces hay estos seguros De Claro Por lo menos Para paliar El tiempo Exactamente Claro Si en caso De que te despidan O seguros Digo Aquí por ejemplo Que vivimos en una zona Telúrica muy importante Este Desde estos Seguros de Casas ¿No? Donde hay Contra Este Temblores Todo esto Eso Eso me parece Que es muy Lo de los seguros De casa Era más En Estados Unidos Todo esto Viene más Y más Exactamente Eso es a lo que me refiero Que la cultura Está cambiando Que la cultura Está cambiando Y que Que bueno Que cada vez Nos estemos Concientizando más Tenemos que tener Este Seguros Para Yo creo que México ha estado Como en pañales ¿No? Cuando se trata De seguros Mucho tiempo Pero ahorita Tenemos ya Un crecimiento Importantísimo Y si no me equivoco No quiero decir Ningún dato Pero yo creo que Si sumamos La población A lo mejor Hay 8 o 9% Que cuenta Con un seguro De vida En todo México Es en serio Es en serio Se puede imaginar El mercado Que tenemos Virgen Ahí Un factor También que es Importantísimo Que también es un factor Que estamos creciendo Mucho Es también Justo la incorporación De la mujer A la economía activa Porque la mujer Tiene un poco más Eso de la protección Del patrimonio Cosas así ¿No? Y ni hablar De la gente Que tienen un evento Un siniestro Tristemente Aquí en México No hay ninguna Rigorización Respecto a los hospitales ¿No? Entonces Vamos al hospital X X ¿No? En Santa Fe O X Donde sea X hospital Y vamos al cuarto Sonamos la nariz Y son 4 mil pesos Así es Entonces dices tú ¿Cómo le hago? Si no tengo O sea Ya cuando llegas Al hospital Para empezar Ya no es nada Es Sí Dame tu tarjeta De crédito Sí Tarjeta Y también De tu seguro Porque si Tu pase de entrada Son tus tarjetas Exactamente También me tuve que ir A un incidente A un hospital Que nos tocó Y uno de estos hospitales Decía En un letrero Decía Para tener acceso A este hospital Tienes que dejar Un voucher abierto Por 40 mil pesos Sí A ver A ver Por empezar Por empezar ¿Quién? No hay todo Que tiene un tarjeta Con 40 mil pesos No No Punto ¿No? Y la verdad También le quiero Aprovechar Nosotros tenemos Bueno En Segurismo Un producto Que nosotros somos campeones De vender Por cierto Que es una chulada Que se llama Alphamedical Flex Y es un producto Que es muy parecido A un gasto médico Tradicional Pero tiene flexibilidad ¿Qué significa eso? Que el asegurado O el contrato Más bien asegurado Decide Cómo participar En el siniestro Por ejemplo Si me quiero ir Al hospital Triple A No sé qué O me quiero ir Aquí a Santa Terecita O no quiero ir Yo decido ¿Sí? Y también Cómo yo quiero participar Como el deducible Y el coaseguro ¿Qué significa eso? Que el costo baja mucho Entonces yo puedo Comprar ya un seguro Que se llama Alphamedical Flex Con la mitad del costo Que cuesta un tradicional Ahora Ulrike ¿Eso está también Al alcance de la gente De bajo estrato social? La verdad Esa es una muy buena pregunta Que me acaba de hacer Y la verdad Sí lo es Porque también depende Mucha edad ¿No? Cuando se trata De gastos médicos Obviamente Cada año que cumplimos Es un mayor riesgo Porque yo pienso Que la gente De un bajo estrato Tiene miedo De asumir estas cosas Porque piensan Que es de la clase media Hacia arriba ¿No? Pero sabes Que es una muy buena pregunta Porque mucha gente No sabe Cuánto les cuesta Realmente Porque ni se acercan A veces Y por ejemplo Ya que entramos En números ¿Cuánto puede costarte Un seguro Como económico? Digo Para que la gente Más o menos sepa Tengo una idea Sí, claro que sí Te digo Más o menos Hace cuenta En seguros Monterrey Como un básico Por decir Sí, un seguro Chiquito por decir Puede ser de mil pesos Mensual De seguro 800 pesos Y a veces lo gastan En pura tontería ¿No? Sí Y también No digo marcas Exactamente Marcas Cafés ¿Cuántos Starbucks? ¿No? Sí, cuántos ¿Cuántos? A ver ¿Cuántos de estos de cola? No, es que sí Refrescos de cola Sí Claro, cuántos refrescos O cuántas salidas Con el botella de vino Y todo Así es Y así también Vamos con el alfamédico El flex Se hace cuenta Y vemos que es un producto Bastante económico Donde podemos cotizar Muy bien Yo calculo Depende mucho de la edad ¿No? A los chavos Les sale la verdad Muy económico Muy, muy económico Y hace como un estudio Sí, claro que sí Hacemos Tenemos que declarar Estas cosas De nuestro estatus Como estamos Obviamente físicamente Claro Y también depende De eso también Si hemos tenido Hacen yestros antes O no hemos tenido Hacen yestros También depende Hay que cotizar El producto Para decir El costo de sacarlo Claro, claro Es como funciona esto Oye Y esto es este Digo Aparte de los seguros médicos Que me parece que es Pues el más importante Para mí creo que es el más importante Porque yo sí he visto Este Gente que se queda En la calle Por alguna enfermedad Y que Y que es gente Que de verdad Tiene mucho dinero Y por una enfermedad Se han quedado Literal En la quiepa En la quiebra Entonces para mí Creo que el seguro De gastos médicos Es Hoy por hoy Para mí es el más importante Porque finalmente Digo El de vida es importante Por tus hijos y tal Pero bueno Pues ya te moriste Ya te fuiste Ya que hagan los demás El que venga El que venga atrás Que re Como diría No pero El gasto médico mayor Es como cimientos Cimientos Se dice aquí Cimientos Cimientos de tu casa Ajá Sin salud No podemos hacer realmente nada Claro Pero también hay estos seguros Que también me parecen muy importantes Yo como madre Este Estos temas de segubecas Educativas Para los niños Sí Lo que pasa es Cuéntanos de estos seguros Claro que sí Estos seguros también son muy importantes Se llaman este segubeca Y son ya famosas Hace muchos años Y estos son seguros Que normalmente nos contratan Cuando niños están chiquitos ¿Por qué? Porque a lo mejor Si yo empiezo en un segubeca Cuando mi hijo tiene 7 o 8 años Me queda a lo mejor 10 años por pagar Claro Pero si yo empiezo a pagar Este segubeca Desde que tiene 2 años No Desde que nació Desde que nació Entonces tengo ya 18 o 19 años Para pagar el costo Entonces me va a bajar 30% del costo Si difiero El gasto El costo Entonces obviamente Son seguros muy buenos Y créanme Yo veo la lácra a veces Cuando viene por su cheque De segubeca ¿No? En sí como que Una tranquilidad Una tranquilidad Y dices Ay, gracias a Dios Que sí lo tuve Por ejemplo, de eso Falta mucha información Sí Sobre esto que estás hablando ¿No? Sí Porque la gente se va más Al seguro de vida Al seguro de salud Todo lo que tú quieras Segubeca también es un seguro de vida Pero bueno El tema del seguro Para el niño Desde que Hay muy poca información Al respecto Cierto Lo que tú mencionas ahí Es muy importante Lo que pasa es que la gente Piensa que el seguro Es como pura protección ¿No? Pero hay que entenderlo Yo sabes que ¿Cómo yo los llamo? Como un combo de McDonald's Se oye muy feo decirlo de esa manera ¿No? Pero bueno Así lo digo ¿No? Tiene un todo Agregado Y yo dije, ¿qué? Y tienes 44, o sea, ¿te vas a retirar en 10 años? ¿Y qué has hecho? Para poder retirarte. Entonces se cuenta, volvemos a lo mismo, podemos empezar en una temprana edad, diferimos el costo y son 30% menos que vamos a pagar. Y eso se va aportando. Vamos aportando poco a poco. Y obviamente cuando ya tenemos, se hace cuenta, la edad del retiro, podemos tener un retiro digno, ¿no? Porque es dignidad, ¿no? Qué importante. No es venir a pedir a nuestros hijos que nos ayudan porque no tenemos ni para comer. Pero tener, obviamente, también hay que mencionar, que es muy importante mencionar, que los seguros obviamente es parte de la economía de las familias y la diversificación. Entonces hay que diversificar nuestra economía. El seguro es una parte de esta famosa diversificación. Claro. Y una pregunta creo que es muy importante. ¿Qué pasa cuando alguien ya está pagando un seguro y de repente se queda sin empleo o algo y no puede seguir pagando el seguro? Sí, eso es una muy buena pregunta. Tristemente eso llega a suceder. Se puede decir, hace cuenta, en unos planes, por ejemplo, que manejamos, hay un fondo en reserva en el seguro, ¿sí? Y puede ser que a lo mejor la situación, lamentablemente, que sucedió es temporal. Entonces se cuenta que a lo mejor el fondo, en esos a lo mejor seis meses que se quedó sin trabajo, costea el seguro. Ah, no. Exactamente, por ejemplo, nosotros tenemos un producto que se llama María Elisa, que es un instrumento de inversión. Yo tengo un fondo, para hacer cuenta que, bueno, no vamos a entrar tanto en detalle, pero es un fondo. Si yo me quedo sin trabajo, a lo mejor mi fondo me alcanza para pagar el seguro, el costo del seguro, para que yo no me quede sin seguro y no se cancela. Y la mayoría de los casos, así deberemos vender ese producto, que siempre hay un fondo, ¿no? Porque obviamente vamos a lograr una inversión. Y ese producto en especial da un excelente rendimiento. Entonces lo vendemos muchísimo. Y la gente está con un poquito más de tranquilidad para poder dedicarse a conseguir otro trabajo. Claro, porque saben. No está con esa presión y esa tensión de que no tiene cosas, entonces eso de alguna manera lo protege. Exactamente. Muy importante. Oigan, pues vamos a otro pequeñísimo corte. Ya regresamos. No se vayan. Y nuestras redes sociales. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter, arrobaenamoradastv. Ya regresamos con mucho más de todos los seguros que hay. Muchas opciones. Locas Enamoradas Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX es files F Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Locas enamoradas Oigan ya regresamos y estábamos platicando Pesamente que si debería ser Un requisito si o si Que en el momento que te cases el marido Si no quiere que trabajes Te tiene que pagar un seguro Por eso te comentaba yo que en Argentina hay una ley Que la sacó Cristina hace Como 4 o 5 años Donde el hombre que está trabajando Activo aparte De darle a ella el sueldo Como ama de casa Aparte le sacaron el seguro Para el resto a la señora Incluso en el momento de Los convenios de divorcio Este Yo creo que no estaría mal Que quedara como estipulado Por lo menos El seguro De la mamá De gastos médicos Porque finalmente Como dices Si no hay salud Híjole pues no hay nada Como en el caso este de esta chica Y debería ser como obligatorio No Pagar un seguro Eso es lo que tú acabas de decir Ahorita es un tema tan importante Porque muchas veces Cuando nos llegamos a divorciar Te quito el gasto médico Así es Lo que pasó Exactamente Entonces dices tú Pues ya no tengo 23 o 24 años Cuando me casé Pero ya tengo Calmo el 44 Mi situación Tengo 20 años más Primero hay que ver Si soy asegurable Para la empresa Claro Imagínate si no soy asegurable Y aparte ¿Sabes qué pasa Ulrike? Que ni siquiera te avisan No te avisan O sea te cancelan el seguro Y ni siquiera el hombre Te avisa que te lo canceló Cuando dices Oye Por lo menos me hubieras dicho Para saber Si yo continuaba pagando Claro Eso no A ver de dónde se acaba Y seguir pagando Porque como dices No es lo mismo asegurarte A los 20 y tantos años Y que te aseguro Siga a lo mejor incrementando Pero no A de pronto te lo quitan Y vuélvete a asegurar A los 40 y tantos No y sabes que He visto casos de eso Porque se cuenta Si pasa ¿no? Que entonces si le cancelan Y quieren otra vez Entrar a ¿Cómo se llama? A tener otro gasto médico Y vemos Se cuenta que han tenido Siniestros o eventos ¿no? Y obviamente lo tenemos Que declarar Porque hay como un buro También obviamente Y no salen asegurables Y deja tú eso Que no son asegurables Pero a lo mejor También aparte Tienen una enfermedad Ajá Entonces tú tienes que ir A decir Chula O sea no te puedo dar Un seguro Pero además sabes que Tienes algo en la matriz Híjole Entonces son temas Muy profundos Que tenemos que a veces Tocar con nuestros clientes Y de verdad Tratan a prevenir Esas cosas Porque se puede prevenir Y créanme Que no cuesta como antes Es mucho más económico Y si existen productos Que nos pueden ayudar Pues sabes que Aquí quiero más seguros No, no es cierto Así es cierto Hay que asegurarse Ya nos vamos Oigan Nuestras conclusiones Mi justicia A ver mis queridas amigas Piensen en el futuro De ustedes Sobre todo Y en el de sus hijos ¿Ok? Están al alcance De todos Ya me lo acaba De comentar Unrique No es nada más Para ciertos niveles No Es para todos Así que recuerda Mujer Si te lastiman Te engañan O te mienten Llámame Pronto iré Soy la justiciera Punto G Vera Tus conclusiones Es que les puedo decir Pensemos en nuestro futuro Y no vivamos En nuestra zona de confort Pero nadie se va a preocupar Como nosotros Entonces cuidémonos Y así Si estamos bien nosotros Vamos a estar bien Con nuestra familia Con nuestros hijos Con nuestra pareja Etcé Ulrike Tus conclusiones Ay muchas gracias Por estar aquí Me encantó Es muy interesante Mujeres Chingale Vamos a hacer Por esta manera O sea Póngase a trabajar Este De verdad Compran sus seguros Todas esas cosas Tenemos que estar Conscientes de esto Mucho tiempo Antes de lo que Realmente Cuando de repente Estamos aquí Y dicen Hola chicas ¿Qué hago? No Que te hablen Ulrike Que te hablen Que me hablen Ahí está Ahí está mi nombre Tu Twitter Ahí está mi Twitter también ¿Puedes hablar de Kutzol? Sí Claro que sí Nosotros estamos Buscándose en Kutzol Ahí también Estamos en la promotoría Somos ya Una agencia muy grande Está Kutzol Nos pueden buscar también En Facebook Ahí estamos en Kutzol Y estoy a sus órdenes Y de verdad Mujeres Quieren renovarse Quieren volver a trabajar De verdad Si hay oportunidades No se dejen por vencidas Busquen a Enrique Busquen a mí Y van a ver Sean independientes Sean independientes Es muy importante Y yo les digo Hay que tomar las riendas De nuestro destino No dejes para mañana Lo que puedas hacer hoy Y nos vemos El próximo miércoles Igual a las 5 de la tarde Con mucha más información Para la mujer ¡Los queremos! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Asegúrense! Locas enamoradas Radio TV punto MX Presento